Viernes, 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 arranca el fin de semana, arranca la gira, arranca la caravana Arriba el viernes, fin de semana, mi cuerpo sabe, me pide caravana Lo dejo todo, no me importa nada, estoy re manita, la noche pinta larga Dame, dame, dame más, dame, dame, dame más, todo lo que tengas yo me quiero tomar Dame, dame, dame más, dame, dame, dame más, todo lo que tengas yo me quiero tomar Porque hoy es viernes, fin de semana Pinto la previa, arranco la caravana Porque hoy es viernes, fin de semana Pinto la previa, arranco la caravana Arriba el viernes, fin de semana Mi cuerpo sale, me pide caravana Lo dejo todo, no me importa nada Estoy re manija, la noche pinta larga Dame, dame, dame más Dame, dame, dame más Todo lo que tengas, yo me quiero tomar Dame, dame, dame más Dame, dame, dame más Todo lo que tengas, yo me quiero tomar Porque hoy es viernes, fin de semana Pinto la previa, arranco la caravana Porque hoy es viernes, fin de semana Pinto la previa, arranco la caravana Porque hoy es viernes, fin de semana Pinto la previa, arranco la caravana Porque hoy es viernes, fin de semana Pinto la previa, arranco la caravana 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 Pinto la previa, arranco la caravana